¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nombre del espectáculo, Burga Galaxia. Textos, Carolina Pastorino, Cristian Barrosa, Lucas Bueno, Seymorillas. Arredos Corales, Lucas Bueno. Cuesta de escena, Carolina Pastorino, Cristian Barrosa. Maquillaje, Pispiletas, Maquillaje Artístico. Vestuario, Carolina Casa. Escenografía, Grupo de Familia. Total de ensayo, Club Vitoria. Directora Artística, Carolina Pastorino. Dirección responsable, Eddie Borilla. Bobbo, Platillo y Renoblante. Siempre esta etapa, Burga, la Descocada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el sol, no hay más nada que esperar Con idea de cocada, sin cuartada que decir Una nave que se armó, todo un cielo a despegar Volvieron los locos batidos, otra vez se cantaban Buenas noches de cocada, hace tanto no nos vemos Me faltaba tu calor, y tu amor, cuanto te quiero Como un sol en primavera, que se lleva la tormenta Te llevo a mi mal humor, bailando el sol, sin darme cuenta Volvieron los locos batidos, bailan, cantan, reír Soñar y descansar, eterno chiquirí Jugando las piernas, volvieron la escondida El juego más hermoso es la pulguita de corrida Bajo la luna la burla se arrimó, sin intenciones concretas En un ratito se armó el primer mujer, se adhiñaron los planetas Este malo resonó, y entre pavadas y la ansias Se abrió el portal, y ya quedó Para entrar al amor de la ciudad Nuevo viaje, va a empezar, va a estar pensando en celulares Volvieron la voz, amigos y mansión Buenas de contadas Yo mi familia y mi mamá, yo mi refugio Por eso, me vuelvo a repetir No te cambio por nada No son mi razón de ser Siempre te voy a querer En la hora de volver ¡Gracias! 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 Soy Marta y no es plural, hoy es un día muy especial, el universo bajo a cantar. Acá hay noches muy frecuentes, pero particularmente, no recupite tan mal. Los míos son fue un vaspedito de viejas, soy un fuego artificial. La redura no cambia, el sal para daré, saca un poquito esa frialdad. Ese afío no le hace mal a nadie, es de su vida para ser verdad. El amarillo es mejor de los gatitos, que los tontos más felitos, de los pechistas de la verdad. Y con los rayos de nuestra vida, el retro Sol también es sol y es literal. El rey Saturno y el funcional, me gusta mucho colaborar. Hago de todo sin cuestionar, no se le cae un anillo en el plan. El esmer, un día retro y aborraquemos. Disculpa la vida y todo, ya no saben qué inventar. En el signo, en el oro como el chino, cartas, trajes, algoritmos, tiempo hay donazo en carnaval. Hoy es un día muy especial, el universo bajo a cantar. Yo soy de un monar y salado como voces. En el turno, sin clientes, que va a sacar tu voz. La neta y la luz. La neta y la luz. ¡Gracias! 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 Los niños muy buenos se hagan todo para el cielo, nadie quiere ir al infierno, eso es malo. Y acá estamos en el medio que es el medio y yo pienso, desde arriba las miradas hacia abajo y se nubla como se nubla la gente con la niebla. La de la de allá arriba y todos flotan, la de allá está abajo y nadie flota y hace tumbo y hay gaviota. Y la conga es un fuego. Y vamos a cantarlo ahora, y vamos a rimar con versos, ya lo hizo todo el mundo y hoy yo canto al universo. Y vamos a cantar, y ahí es el amor. Y ahí es el amor, y vamos a cantar, y ahí es eligration. Y uno baila el cero. ¡Vamos! ¡Hasta Galaxia! ¡Hasta Sintonía! Eleganancia FM 105.9, y así termina la introducción del espectáculo, Murranancia 2024 llega. ¡Gracias! Así que nos vamos sumamente orgullosos y felices de dejar esto en buenas manos. ¡Gracias! 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 Una ilusión con buenidad, magia, pasión y alegría. Una ganancia que tira la despedida. Un universo no se puede imaginar si no hay tabón, para mucho más de la esquina y no más de compartir. ¡Gracias! 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 Ahora toca y acelerar Si la tiramos, volveremos Porque la mura no se va a dar Pasar el cruz que se vuelve En todo el mundo que se unirá La felicidad La recopada no es reflejó ¡Vamos a llamar! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno gente, acaba de bajarse ¡Muy Galadiscocada! Con su espectáculo ¡Muy Galaxia! de esta cuarta etapa del Encuentro Evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2023-2024. Así que, gente, quiero que me sigan acá a mi canal de YouTube para más del Carnaval de las Promesas de este Encuentro Evaluatorio y nos estaremos reencontrando en la próxima etapa, que es la número 5, seguramente el miércoles, porque juega Uruguay contra Brasil en el Estadio Centenario. Así que los quiero mucho, buen descanso, vamos arriba a Uruguay y nos estaremos reencontrando el miércoles. Vamos arriba, gente, feliz carnaval para todos.